... Que me hayan recibido de acá y que me hayan permitido compartir en esta gran familia este momento tan lindo y tan irrepetible. Como siempre digo, cada momento es hermoso, es irrepetible. Por eso hay que sacar el máximo de los jugos. Gracias. Gracias. Y cuando te vuelvas a ver, habrá esos martes de conversar y arreglar ritos en cada mar. Y cuando te vuelvas a ver, derrotaremos a esta soledad. A ver, habrá los que he guardado para cuando más. Y cuando te vuelvas a ver. A ver, habrá los que he guardado para cuando más. Y aunque les he escuchado, me voy a besar. Al saludo de mi corazón. ¡Oh! 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 Gracias. No. 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 No.